Buenos días a todas las personas que siempre están pendientes, están viendo la voz de las comunidades. Magistrado, hace un rato, esta mañana, vimos a la Fiscalía, a la Defensa Civil, en conjunto, bregando con esta señora que creo se llama Dominga Marte, que siempre ha estado en la calle deambulando y nadie se había atrevido a resolver este problema. La gente pedía grito de que a Dominga había que internarla, de que alguien tenía que hacer algo por Dominga y hemos visto que la Fiscalía se empoderó de ese problema. Queremos saber cuál es la situación con Dominga. Bueno, en realidad así es. El caso de Dominga es un caso muy penoso, muy lamentable. Esa señora anda desnuda, con parte de la matriz que le sale por su cuerpo, al aire, durmiendo en el suelo, en el suelo mojándose. Es algo muy penoso que creemos que entre todos tenemos que enfrentar. Por eso la Fiscalía convocó a una reunión donde participó la doctora Marta, el doctor Ito Peralta, el familiar de ella, lo convocamos también bajo al hermano de ella, llamado Adolfo Marte. En fin, varios sectores. Hemos hecho como una mesa redonda aquí en la Fiscalía para, entre todos, buscar una solución a ese problema. Una señora que anda en la calle, desnuda, no podemos permitir eso. Esto es impropio de lo que es una sociedad civilizada. Esto es una ciudad. ¿Cómo es posible que una señora ande con problemas mentales, que desnuda, y con el problema que ya le dije, brotándole su matriz por su ano? Es algo que tenemos que entre todos. Ella es un ser humano que está sufriendo, que está penando, que está sufriendo. Y tenemos que buscar una salida a esto, buscar una solución para que Dominga, dentro de su problema mental, no tenga esa situación inhumana. En verdad, eso es algo que no es propio de una sociedad, que se llame sociedad, que se llame ciudad, tener un ser humano así en esas condiciones. Y la solución tenemos que buscar entre todos, todas las autoridades, toda la ciudadanía. Tenemos que ir en la ayuda de Dominga, que necesita de nosotros. ¿Cuál es la solución que piensa buscar la Fiscalía, el conjunto con los otros organismos, con las otras autoridades, para solucionar este problema? Sí, bueno, hoy se conformó un equipo integrado por el personal de la Fiscalía, la Defensa Civil, que debo darle las gracias por su disposición. Es un equipo muy bueno. La Defensa Civil, Salud Pública, junto con su hermano, se fue, se buscó, se llevó al hospital, se está medicando, creo que ahora mismo la internaron. La doctora Inoa, tenemos un plan de estabilizar en lo que es su condición mental. Y después que esté estabilizada, tenemos información de que se va a operar, de su problema que tiene, de la matriz, que le sale por su mano. Y después entonces se está planeando ver cómo podemos llevarla a un centro, a una estancia donde esté recluida. Es un deber de todos participar. Y la Defensa Civil, junto con Salud Pública, el personal de Salud Pública, ha hecho una participación muy incumiable. Le damos las gracias, su hermano. Ojalá que se integren también los hijos que hasta ahora no hemos podido ver su participación, pero que sé que ellos tendrán también su papel, porque es su rol. El rol de unos hijos es cuidar a su madre y no abandonarla, porque está enferma.